Sí, un saludo Con esa sexita que la cartita ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Sale! ¡Sale! ¡Un éxito de Javier Barbosa! ¡Pista el periférico! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar bonito con él! ¡Sale! 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 ¡Ya llegó! ¡No va a la barbosa barilla! ¡Cumbia! 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 ¡Ay, somos! ¡Record! ¡El líder! ¡Buenas ayer! ¡Y somos la tere! ¡El amor! ¡Gumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sale! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Ay, oh no! Valle con marquete, besan poquitos, mal paletas en banquita, y que se me duele, el bocho contigo, luchito Todos nos quedo coser, parte a cajete, carajo, para la pequeña papi, macho arreglo el pelo, con una pera chona, luchito Todos las bandas de la pared en cero, hay poquitos hilos, para Pequeno Lexis, para el chaneluto, pelusa, manisa y arcana, con un chanel, contigo chuchito Todos las bandas de la pared en cero, hay poquitos, mal paletas en banquita, y que se me duele, el bocho contigo Vien, a ver tu amor, unas lágrimas que brotaban el dolor Vien, a ver tu amor, unas lágrimas que brotaban el dolor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!